Es que estoy muy motivado hoy, eh Me he puesto la camiseta de mi Valencia Y es que yo creo que no podemos irnos de este vídeo sin 60.000 likes Es cheto, eh Es cheto, es cheto, es cheto risos, es cheto fantasmicos ¡Vamos, cabecita! ¡Cabecita! Hola a todos, chavos, bienvenidos un día más a mi canal de un nuevo vídeo Y hoy, como veis, os traigo un vídeo con nada más y nada menos que el cabecita de cabecitas Papi Gavi ¿Qué tal, cabecitas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Javier Ruiz Estoy encantado de estar aquí un día más, ¿cómo estamos? Hoy le voy a poner a prueba, y muchos diréis, ¿por qué? Bueno, pues os explico Gavi es una persona que siempre falta de saber mucho de fútbol No, no, no No, no, Gavi, vas de listo, siempre que se habla de fútbol el tío saca pecho He preparado un juego, este es sencillo Yo te voy a decir dos jugadores Y tú me vas a decir cuál de los dos tiene más valor de mercado Es fácil y sencillo, vas a tener tres opciones por jugadores O uno tiene más, o uno tiene menos, o tienen el mismo valor de mercado Vale Todo este valor, o sea, lo que cuesta a los jugadores está sacado de Transfer Market El que no sepa lo que es, es una web donde pone de forma parcial cuánto vale cada jugador Me parece de locos, de hecho es que, guau, estoy preparadísimo Tengo que decir, cabecitas, que hoy ha sido un día maravilloso Me he levantado por la mañana Bueno, ponle falta que me metes tu vida, Gavi Escúchame una cosa, quiero que sepáis que sigue el sorteo de esto que tengo aquí guardado Vale, que son las notas de Ter Stegen de partido oficial y las cuales estoy sorteando El que quiera participar, abajo en la primera línea de la descripción Le dejo el link donde tendrá que seguir los pasos para participar en el sorteo de estas botas Pues no vamos a andarnos con tonterías Empezamos el reto, te comparto pantalla Y vas a ver la primera de las preguntas Importante, no hagas trampa, eh Y también todos los que estéis viendo el vídeo, quiero que comentéis En la primera yo he dicho que cuesta más este Aunque, aunque os hayáis equivocado Sin hacer trampa tampoco, eh Sin hacer trampa Vale, eh, va el primero Ojo, Sterling y Sané ¿Quién es el más caro? A ver ¿Quién cuesta más a día de hoy? Es buena, es de putos locos, eh Todas son muy difíciles, eh Yo sé que tú sabes, entonces no te voy a poner algo regalado No, 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 no Es de putos locos O sea, Sané a día de hoy Creo que es más joven que Sterling Si no me equivoco Es más joven que Sterling Y costó una pasta, eh Cuando vino el Shikey 0-4 Pero yo aún así, tío Yo creo que el factor joven no importa mucho Porque yo creo que a lo mejor Pienso que es más importante para el proyecto de Pep También te puedo decir una cosa, eh O sea, son 10 jugadores Como me han desasterrismo En cada jugador a lo mejor acabamos el vídeo en 80 minutos Sterling Yo creo que es un jugador bastante decisivo No se ha lesionado tanto como el pobre Sané No ha tenido irregularidad en muchas temporadas A lo mejor de no salir, de no jugar De no meter gol Pero yo creo que es Sterling Sterling, para ti, es el jugador más caro Y la respuesta es... ¡Correcta! Gabilar, uno de uno ¡Uno de uno! No está mal Por los putos pelos, eh ¿Qué quieres que te diga el pelo? Hostia, yo pensaba que ibas a decir Sané, eh Yo creo que si me hubiese dicho esta pregunta Hubiese dicho Sané No, no, es una puta bestia Pero es que Sterling, tío Tiene ese algo, ¿sabes? Messi O Neymar En transfermar Mbappé cuesta más que Cristiano Messi y Neymar, eh El valor de mercado es ahí Cierto es Yo me diría Messi Aunque Neymar, por la juventud y demás Pues seguramente tenga mejor valor de mercado Pero yo creo que merece Y tiene más valor de mercado Messi No se va a decir por qué Y la respuesta es... ¡Incorrecta! No sabía Hace nada, hace diría que un mes Cambiaron todos los valores de mercado Autorizaron absolutamente todos Y a día de hoy Neymar tiene más valor de mercado que Messi Es buena esta, eh Estás demostrando que comes caca, Gaby ¿Cómo? ¿Cómo caca? Pero tú vas a comer también, eh Tranquilidad Pero yo estoy seguro que todos en los comentarios También han comido caca aquí, eh Griezmann vs. Salah Joder, Salah, son muy buenas las tres He ido a fuego El título va a ser extremo O sea, es extremísimo Yo no me ando con chiquitas Yo quiero demostrar que sabes o no sabes A ver... Es que hay que tener en cuenta que Salah Ha llegado a un mundial con Egipto Es súper importante para su equipo Ahora está empezando a reventar Pero es que Griezmann viene de ganar un mundial, hermano ¡Cabecita! Yo creo que va a ser Salah, eh Me la juego por Salah La respuesta es Salah Aunque va a ser Griezmann El resultado es... ¡Empate! ¡Empate! Pero eso vale también No vale, no vale ¿Cómo que va? Vamos a... Va, va No, no, más quiera Empate Más o menos Tú aquí has dicho Salah La opción de empate no ha venido a tu cabeza Espectacular Es que es espectacular 3, 2, 1 Suscríbete Vamos allá Siguiente Saúl Odenbile Es que fue que aquí dice empate también, ¿sabes? Es que ahora que está la opción de empate A ver, mira, yo, yo, Gaby Si me bailas ahora mismo un balancín Te quito una de las opciones Escúchame Yo te voy a decir una cosa Después de ir como que me haces esto Antes no te mereces un baile Así que... Es que... Has ido a hacer daño Me has engañado ¿Cómo? Has faltado el respeto a mi inteligencia futbolística juvenil Así que... Eh... Vuela por Dembélé Más que nada por edad Por proyección Aunque Saúl es más contrastado Está hecho más jugador Pero yo creo que tal y como está el mercado Un Dembélé se risa, ¿eh? Y la respuesta es... Incorrecta Por 10 millones Saúl tiene más valor de mercado Eh... Recuerda que Dembélé viene de estar con la rodilla jodida Ahora se ha vuelto a lesionar Eh... Gaby Tienes que pensar en todo Que Dembélé Hermano, pienso en todo Pero es que antes he pensado en todo Y me has dicho Empate Entonces no has pensado en todo Porque en la opción de empate No lo has pensado ¡Aaah! ¡Cabecita! Tres abajo Un acierto Estás comiendo caca Seguimos O Black o Ter Stegen La cosa va de Atlético, Madrid y Barça Vale Voy a echar el comodín Del balancín Tú decides la música De balancín Que la pega con todo ¡Wuuh! 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 ¡Aaah! ¡Cabecita! ¡Aaah! Vale Entonces te voy a quitar una de las opciones Y esta es que Ter Stegen no es Pues te iba a decir Ter Stegen A ver Es que si me quitas a Ter Stegen No puede ser un empate Porque Ter Stegen está fuera de la batalla No, no, no O sea Ter Stegen no es el que más Pues mira tío Yo es que a mí me encantan los dos Aquí me da igual lo que sea Yo creo que es empate Es que son dos porteros Finalito con empate Y la respuesta es ¡Empate! Aquí te he visto Gaby Aquí te he visto Sí, sí, sí Ya estamos activados En modo diablos Quere, 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 quere Ahí va ¡Oh my God! O Jadon Sancho Que Jadon Sancho Se está saliendo de él De Borussia ¡Qué ser de es tío! Jodida Estamos hablando de la veteranía Con muchos títulos Con la juventud Y una Yo sinceramente Iría a Tony Kroos A un empate Porque me creo que tenga Mejor valor de mercado Jadon Sancho Pero La movida está en que lo va a tener Así que me quedo con Jadon Sancho Incorrecta 80 millones Cross Jadon 70 Vamos ¿Cómo que vamos? ¿He visto ya mi que vos? Sí, los cojones de mamá Chaval Has comido Has comido Así Gaby Pregunta número 7 Maldita Jordi Aiba Ayer estuve en Transermar Para preparar mi vídeo Y ¡Oh, qué trampas! Es que ayer estuve en Transermar Y me sonó haber visto a The League En las primeras páginas Y la respuesta es Y a Jordi Aiba bastante abajo Incorrecta Esto es un tongo, tío Esto no puede ser de verdad Tiene un valor de mercado de 70 millones Y The League tiene un valor de mercado de 65 La movida está en que No está bien nuestro vídeo, Javi Estás equivocado Reconócelo ¿Que me he equivocado de qué? Yo no te lo voy a decir Te lo va a decir El destino ¡Cabecita! Joder ¡Qué rabia, macho! Venga, dos últimos Acá Venga, si te tengo que veré 3, 2, 1 Ya, siguiente Lapor vs. Lucas Hernández ¡Oh! A ver, es que Lapor La has puesta ahí también Porque es fría No hay cabecita también Es fría Y es uno de los mejores defensas del mundo Actualmente Así que es una pregunta Estás jugando de lateral Ahora, de esta ahí En Night City Nah, es que es Lucas Hernández, tío Tiene que ser Luquita Es que va a ser igual Y va a ser empate Pero va a ser Lucas ¿Qué es, tío? Dime una respuesta clara Porque si andas mareado Lucas, y la respuesta es ¡Empate! ¡60 millones, Javi! ¡No, no, tío! ¡No, no! ¡No me parece bien! ¿De verdad? ¡Uno, qué bolízalo! Me está sabiendo hasta mal, ¿eh? Sergi Roberto vs. Arthur Y esta es la última Donde puedes quedar O muy bien O seguir quedando mal Como estás quedando En todo el vídeo Va a ser un empate ¿Un empate? ¡Fijísimo! O sea, si yo acierto esta pregunta Porque la voy a aceptar Es un empate Automáticamente Los likes pasan de ser 60.000 A 75.000 ¡Oh, Dios! Y si no la aciertas ¿Qué pasa? Y si no la acierto ¡Cabecita! Y la respuesta es Sí, Roberto 5 millones por encima Está por encima de Arthur Gaby, vamos a dejar las cosas claras Tienes que estudiar Tengo que estudiar Pero ahora tienes el poder de arreglarlo Y hacer que yo quede mal En tu vídeo Ah, yo creo que vas a quedar mal Lo que pasa es que viendo Los perros que ha sido Digamos Que ha sido un Pluto ¡¿Cómo?! Quiero que la gente en los comentarios Ponga si realmente piensa Que yo he sido Mala persona con Gaby Si he hecho un test Acorde con sus conocimientos O si realmente Todo el mundo pensaba Que Gaby sabía más de fútbol De lo que sabe Que es lo que ha demostrado Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Reventad el botón de like Suscribiros si no lo estáis Acordaos de abajo En la descripción Tenéis el sorteo De las botas De Telestegen Y el vídeo de Gaby Donde ahora me va a hacer A mí él un test Así que hasta otra Gaby despídete Di algo Cabecita Gracias por estar aquí Prometo estudiar Para el próximo test Y prometo darle también La del atún No, la del bacalao Que te va a quedar loquísimo Hasta otra ahí ¡Adiós! ¡Suscríbete!